Hola, hola mi gente, vamos a solucionar este ejercicio y vamos a empezar entonces dejando lo de afuera como está. Nos vamos a concentrar precisamente en las operaciones que están dentro de los paréntesis. Aquí tenemos menos 10 más 15, 5 positivo. Ahora vamos a seguir con este 2 más 9 nos da 11 en el interior de este paréntesis. Cerremos nuestra llave. En el paso siguiente nuevamente dejamos el menos 7 como está. Vamos a dejar la llave indicada y vamos a eliminar nuestros paréntesis. Menos 8 lo dejamos como está. Por ley de signos más por más da más, nos queda más 5. Y menos por más da menos, nos queda menos 11. Y cerramos nuevamente este símbolo de llave. Vamos a hacer la operación que está dentro de esta llave. Los que tienen signos iguales los vamos a sumar. Menos 8 menos 11 nos queda menos 19. Menos 9 más 5. Cerramos nuevamente la llave. El menos 7 lo vamos a dejar como está. El signo más como está, dejamos indicada nuestra llave. Menos 19 más 5 nos da menos 14. Cerramos nuestra llave. A continuación vamos a eliminar la llave. Para eso vamos a hacer ley de signos acá. Más por menos da menos. Nos quedaría entonces menos 7 menos 14. Como tienen signos iguales vamos a sumar. Me queda menos 7 menos 14. Me da menos 21. Y este sería el resultado final. Vamos a hacer el resultado final. Vamos a hacer el resultado final. Vamos a hacer el resultado final.